¿Cómo estás, Vidal? Quisiera que tú y tu mamá me pudieses acompañar hoy para que vamos a ver un juego de Cardenales del ARA, ¿te gustaría? ¡Claro que sí! Entonces ahorita voy a tener la oportunidad pero siempre lo veía en televisión Venía al estadio ¡Ay, un sueño! Y veía cuando caíamos todo Solamente ¡Un fin! ¡Un fin! Aparte de este sueño, si me parece, no nos vamos a un comentario Pero tú me dijiste que tú querías un sueño Pero tú me dijiste que tú querías un sueño ¡Ah, sorprendida! El que más me guste es Capitán Vargas ¿Cómo estás? Bien ¿Estás conmigo? ¿Cómo estás?